¡Ey! ¿Cómo les va? Acá su youtuber favorito, ponele, de Esquiorny Bernieri. Bueno, solo quiero avisarles algo. Tengo planeado hacer una nueva serie, sí. ¿De dónde se me vino la originalidad? Ahora voy a empezar a hablar un poco de ello, pero quiero hablar de dónde surgió. Estaba viendo The Planet Paneros hoy, de Dakotin Games, y dije, ¿por qué no hago un documental de Argentina? Escuchen bien. Ayer fue el 9 de julio, día patriótico acá, en Argentina, y dije, bueno, aprovechemos y hagamos un documental de Argentina de la prehistoria. El concepto es fácil y es tranquilo. Bueno, va a ser videos, no sé si son narrados por Loquendo o por mi voz, pero van a ser videos sin dibujos, no van a ser dibujos, van a ser imágenes, van a ser tipo, como el pasado salvaje que fue una serie que hizo La Murciélaga, que no hacía dibujos, vamos a decir, usaba dibujos, pero en vez de dibujo voy a usar imágenes, ilustraciones, o si no, voy a usar dibujos por si, no, los animales no tienen ilustraciones. El caso es el siguiente, va a ser exclusivamente del Cenozoico y de Argentina, con formaciones de Argentina del Cenozoico. Voy a intentar que sea de todas las provincias, no, va a ser complicado porque hay muchas provincias que casi no se conocen formaciones, y las formaciones que se conocen no tienen casi animales, pero lo voy a intentar. Y es meramente eso, es simplemente eso. Quería preguntarle, no quería preguntarle nada, solo quería avisarle sobre esta nueva serie que voy a hacer. y nada más, no sé si la voy a narrar conmigo o con lo que, no sé, ya si quieren decíanlo ustedes, si tienen alguna formación para ayudarme, me encantaría, se me haría perfecto. Puedo esta vez subirlo hoy, puedo subirlo en unas horas, porque no es tan difícil, es buscar imágenes, pum, las pongo, empiezo a hablar, o hago un audio en lo que no, pum, pongo las imágenes, pum, chao, video. Y ya está, no es muy difícil. Así que bueno, era meramente eso, y bueno, preguntarle su opinión, de qué piensan, qué si les gustaría, y bueno, nada más, se despide su camarada, el Ibis Malgache, de Madagascar, y nos vemos. Bye, bye.